Si vienes porque acabas de abrir tu proyecto y te muestra un error que te indica que se encuentra corrupto, quédate, porque el día de hoy aprenderás a cómo salir de este apuro. Lo primero que tienes que entender es que tu FLP está averiado. Este error lo está generando un plugin conflictivo externo a FL Studio. ¿Solución rápida? ¡Claro que sí! Solo debemos ir al panel y ubicar la carpeta Backup. Busca por el nombre de tu proyecto y selecciona de los últimos autoguardados. La hora y el minuto exacto del autoguardado te ayudarán en eso. Da clic derecho encima del proyecto a recuperar y presiona Open. Esperamos un momento y ¡voilà! Tendremos nuestro proyecto de nuevo. Revisa que todo esté en orden. En caso de que hayas abierto el último backup y perdiste algún cambio realmente esencial, casi debido a muerte, aún hay solución para ti. Para esto debemos usar la herramienta diagnóstica de FL Studio. Ubícala dirigiéndote a Help, Diagnostics y usa la opción Fixed FL Studio Some Projects. Si tu backup no fue un salvavidas, es un problema que tienes que solucionar. Eso sí es debido a muerte. Así que te dejo un video para que arregles esto ya. Suscríbete a este canal si este video te salvó la vida. Tenemos toda una serie con más tutoriales, tips y trucos para FL Studio que puedes ver ahora. Aún así te recomiendo que lo primero que hagas después de recuperar tu FLP corrupto, sea optimizar tu backup con ayuda del video que te dejo al final. Y pues nada, si pagan su internet nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.